Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con el campeón Renekton, es una guía que me habéis pedido bastante gente, así que mira, aquí la tenéis. Antes de seguir, deciros que agradezco de corazón, al lado del botón de suscribirse una vez os hayáis suscrito a mi canal, que os lo aconsejo porque subo guías de todos los campeones y hago directos un tanto divertidillos. Tenéis una campanita, activarla para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago una guía, bueno, o subo una guía, o cualquier otro vídeo. Y qué más deciros, agradezco de corazón los likes, los comentarios, dejadme los comentarios también qué campeones, qué guías queréis que siga trayendo. Y os traigo con las habilidades del campeón, cómo se maximizan, qué runas son las más utilizadas en el meta actual, qué objetos son los más utilizados en el meta actual, y algún que otro conseguido que os pueda dar, además de los counters de este campeón. Así que nada chicos, vamos a darle. Vamos a ir con las habilidades de Renekton, esta es la pasiva Reino de la Ira. Renekton gana 5 de furia por ataque, con 50 de furia o más sus habilidades reciben efectos adicionales, pero consumen 50 de furia. Cuando se usa, si no estás combatiendo, pierdes 4 de furia por segundo. Si Renekton tiene menos del 50% de vida, la ganancia de furia aumenta un 50%. Tan simple como veis, ya ha pasado el 50%, entonces tiene la barra en rojo. La Q, preferencia por el dócil. Renekton blande su hoja, inflige 205 más la de que tengáis, daño físico a los enemigos cercanos. Por cada unidad golpeada que no sea un campeón, recupera 9 más la de que tengáis, de vida, que serán 27 más la de que tengáis. Si se trata de campeones, con un máximo de 150. O sea, sé que se cura más con campeones, pero también se puede curar con minions. Por cada criatura alcanzada, que no sea un campeón, genera 2.5 de furia, que serán 10 de furia, si se trata de campeones. Hasta un máximo de 30 de furia, no está nada mal. Bonificación de furia, de 50 de furia, que diga, esta es la bonificación de lo de la pasiva. El daño aumenta a 300 más la de que tengáis. Curación aumentada en 27 más la de que tengáis. Por cada unidad golpeada, que no sea un campeón. Y 81 más la de que tengáis. Por cada campeón hasta 450. Ya no genera furia, o sea, sé que una vez tengáis la bonificación de furia en roja, si hacéis la habilidad, no genera furia. Es tan simple como, este es el alcance que tiene la Q, ¿vale? El circulito ese que sale. Le das a la Q y lo único que hace es esto, un circulito. Ni más ni menos. ¿Que hay muchos enemigos? Toma, le da a todos. ¿Ves? Aquí solo le da a este. En cambio aquí, a los dos. Esta es la Q junto con la furia. Ya está. Creo que sí, la hoja sale en rojo. Ahí todo bonita y ya está. Y pues hace eso, te curas más y demás. Y ahí también, a ver, hace más daño y te cura más. W, depredador implacable. El siguiente ataque de Renekton es doble. Atorda su objetivo durante 0,75 segundos. Y le inflige 45 más la de que tengáis. Daño físico por golpe. 90 más la de que tengáis en total. Cada golpe aplica efectos de impacto y genera furia. Golpear a un campeón genera 10 de furia adicional. Es tan simple como tú, te acercas a un enemigo, te pones la W y le das. ¿Vale? Aplica 3 básicos y estunea el objetivo durante 0,75 segundos. Bonificación por 50 de furia. Renekton ataca 3 veces en vez de 2, 3. Aturde al objetivo durante 1,5 segundos y le inflige un total de 135 más la de que tengáis de daño. Y no genera furia. Es tan simple como, ahora que tenemos 50 de furia, le aplicamos la W. 1, 2, 3 y ahí está. En vez de 2 golpes, le da 3. Y lo bueno de eso es que el aturdimiento en vez de 0,75 llega a 1,5. Luego está la E, cortar y trocear. Cortar, Renekton se lanza a la carrera e inflige 160 más la de que tengáis de daño físico en los enemigos que atraviesa. Si golpea a un enemigo, tiene la habilidad trocear durante 4 segundos. Y lo que hace trocear es, Renekton inicia una carrera e inflige 160 más la de que tengáis de daño físico en los enemigos que atraviesa. Es tan simple como tú le das a la E y hace esto. Vuelves a la E y hace eso. Cuando tiran la primera E, sale esto, ¿vale? ¿No veis esto amarillo alrededor? Eso es lo que dura la segunda E. Ahí está, ¿veis? Se iba a acabar la barrita amarilla que salía en la E. Pero justo antes de acabarse, he tirado otra vez la E. Tanto una como otra inflige daño, tenedlo mucho en cuenta. Además genera 2 de furia por cada criatura golpeada que no sea un campeón. ¿Qué serán 10 de furia si se trata de campeones? Hasta un máximo de 30 de furia. Este campeón lo que hace es, gana más furia si es campeones, gana menos furia si son minions, ¿vale? Para empezar. Trocear, vanificación de 50 de furia. Trocear es la vuelta. El daño aumenta de 250 más el área que tengáis. Los enemigos alcanzados tienen la armadura reducida un 35% durante 4 segundos. Vale, esto es lo bueno. Esto es lo que aplica el trocear. Dominus. Esta es la ulti. Renekton se rodea de energía oscura durante 15 segundos y gana 750 de vida y 20 de furia. Mientras está activa, inflige 120 más el AP que tengáis, poder de habilidad. De daño mágico a los enemigos cercanos se gana 5 de furia por cada segundo. Es tan simple como tú le das a la ulti y se hace más grande y mola más. Y inflige daño. ¿Qué pasa? Que esto pues, evidentemente, está hecho para ganar más vida, ganar más furia y dar más de hostias. O sea, se quitar más. Y encima generar más furia aún por el tema del circulito. Ni más ni menos. Este es algún que otro combo con Renekton, el más utilizado que suele ser mientras tú estás farmeando. Tiras la E, das un básico y la W, ¿vale? Y después tiras la segunda E para alejarte y entonces la Q. ¿Por qué? Porque la Q tiene más alcance. Sería algo así como tú estás farmeando y entonces tira la E, das un básico, W, das otro básico, la E y luego ya la Q, ¿vale? Mientras este te ha sido. ¿Por qué? Porque si os ponéis detrás del campeón, tiras la E y veis con la Q ya le alcanza. Así que le terminarías golpeando con todas las habilidades. Intenta siempre tener el máximo de furia. Sería algo así como tirar la E, darle un básico, darle la W, otro básico, la E y la Q, ¿vale? Este es uno de los principales combos, aunque también podéis hacer que os queda poca vida y queréis hacer un poco más rápido para que el campeón no os dé ni un solo básico. Tiráis la E, la W y otra vez la E. A la toda por culo. Es tan simple como eso, ¿vale? O si no ya, pues yo que sé, la E, un básico, la Q, luego la W y luego si os queréis ir la E otra vez o similar. Os aconsejo que la E la guardéis, la segunda E, que es la de trocear. Os aconsejo que la guardéis por si el campeón hace flash o algo. Así os podéis volver a acercar a él. Porque imaginaos que tiráis esto, tal, no sé qué, la W y el campeón se está yendo. Pues justo tiráis la E y vuelves a cogerle, ¿vale? Por eso mucha gente se ahorra la segunda E. Pero bueno, Renekton es un campeón que en early, al principio de la partida, es muy fuerte y cada vez va disminuyendo. En late game, o sea, si al final de la partida no suele ser un campeón de la hostia. Pero como se le pillan objetos como, por ejemplo, la Tiamat y demás, pues gracias a eso puede pushar muy rápido una línea. Así que para hacer split push es un campeón que no está nada mal. Además, como tiene lases... Eso sí, ¿eh? Recordad que si tú tiras la E y no das a ningún campeón, no vuelves a tenerla. Así que siempre que tiras la E, intenta dar a cualquier no campeón, sino cualquier objetivo. Porque al darle un objetivo puedes volver a tirar la E. Si no, no. Vale, más consejos. Con lo bueno de Renekton es que puedes saltar paredes, con la E. Y con la segunda E, si es que le has dado un campeón, pues puede volver. Sí que tiene bastante alcance la E dentro de lo que cabe, así que puedes saltar hasta esta pared, por ejemplo. Esta ya no, pero esta sí, ¿veis? Esta también la puedes saltar. Esta también. Por ejemplo, esta también. Esta también. Y esta. Y esta. Y esta. Y etc. ¿Vale? Ten mucho en cuenta eso, el tema de la E. A la hora de escapar, yo os aconsejo, por ejemplo, imaginaos que estéis escapando por aquí y os están dando de hostias. Pensad que solo tenéis una E, pero si das un objetivo, tienes dos. Así que como sabéis que aquí está el blue, o aquí están los lobos, pues tú tiras la E, das un lobo, y al darle tienes otra en la segunda E. Y entonces te puedes escapar saltando esto y saltando esto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los pollos. A lo mejor tiras la E, das a uno, y gracias a la segunda E puedes escapar por aquí. Así que has saltado ahí esto y esto en cero coma. Es algún pequeño consejo así que os puedo dar. Ahora, es muy importante el tema de la furia, tenerlo mucho en cuenta. Cuanto más furia con la Q, más metes y más te curas. Con esto más aturdes y más quitas también. Pero más aturdes, cosa que es muy importante también. Con esto, pues, lo que pone aquí, reduce la armadura, etc. Así que tenéis que tener mucho en cuenta cómo jugáis con el tema de la furia. Siempre que os queréis meted en una teamfight, activad siempre la ulti. Porque va generando más furia y es mucho más fácil utilizar la furia para las habilidades. Así es como se maximiza las habilidades de Renekton. Se maximiza la Q, de ahí la E y por último la W. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 se suele subir la Q, al nivel 2 la E y al nivel 3 la W. Estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Renekton Conquistador. Los ataques o hechizos que inflingen daño a un campeón enemigo otorga 2-6 de fuerza adaptable. Según el nivel, durante 2 segundos, 8 segundos para campeones cuerpo a cuerpo. Y se acumula hasta 5 veces. Con el máximo de acumulaciones convierte un 10% del daño en daño verdadero y cura esa cantidad. O sea, sí que gracias a la Q y esto, la Q con furia sobre todo, te curas una bestialidad. Y lo bueno de Renekton es que, como os dije antes, es un campeón de early. Al principio mete muchísimo y gracias a Conquistador, a lo mejor gracias a esta runa, terminas reventando a tu enemigo en 0,000. Sí que es verdad que hay mucha gente que se coge ataque intensificado, que lo que hace es golpear a un campeón enemigo 3 veces consecutivas, lo cual es muy fácil con Renekton, lo deja vulnerable, por lo que le infliges daño adicional y recibe más daño de todas las fuentes durante 6 segundos. Esto está bien sobre todo si juegas con un jungla y el jungla ves que te va a gankear. Porque si veis jungla y hay un Renekton en top en tu equipo, yo os aconsejaría que le gankeaseis, porque Renekton es muy fácil, de repente estar farmeando, saltar, stunear, volver a saltar incluso, tirar la Q etc en 0,000. Así que, yo os diría de gankearle porque es muy fácil reventar con él, y a lo mejor mira, gracias a eso, te fedeas tú, se fedea Renekton, Renekton farmea mejor, destruís antes la torre, etc, etc, etc. Pero bueno, en el meta actual se utiliza más conquistador, pero si jugáis con un colega a lo mejor, os renta más luego ataque intensificado, si es al jungla. Pero bueno, os aconsejo conquistador, de ahí triunfo, los asesinatos y existencias hacen que recuperes un 12% de la vida que te falte y otorgan 20 de mana, más oro y todo, de oro que diga, más oro para el bolsillo. Luego está leyenda presteza, obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1,5% adicionado por cada acumulación de leyenda, cosa que le viene bastante bien. Luego está el golpe de gracia, infliges un 7% más del daño de los campeones que estén por debajo del 40% de vida, lo cual está bastante bien. Y lo bueno es que los asesinatos o asistencias otorgan una bonificación adaptable de 9 de daño de ataque o 15 de poder de habilidad durante 10 segundos, así que después de hacer una u otra, aprovechar estos 10 segundos para formar más rápido o tal, o yo que sé. De ahí está dominación, cazador voraz y sabor a sangre, cazador voraz. Te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades, cosa que a Renekton esto le viene fenomenal, porque es que dentro de la Q la E, la W y la otra E también es acojonante y te curas bastante. Lo que está es sabor a sangre, te curas cuando dañas un campeón enemigo, ni más ni menos. Y ya sabéis que con Renekton es muy fácil golpear al campeón enemigo, porque te metes en un momento, le das plas plas unas hostias y luego vuelves con la segunda E, por ejemplo. Así que le es bastante fácil. Por eso estas dos runas a mí me parecen la hostia con Renekton, sobre todo si vas a jugar agresivo. Y de ahí está ataque, fuerza atable, flexible, fuerza atable y en defensa armadura. Es la que se suele pillar, aunque si tu enemigo es un AP, pues resistencia mágica. Si no sabes que pillarte exactamente, pues vida. Estos son los objetos más utilizados en el meta actual con Renekton en el orden correcto. Os voy comentando, empieza con un SPA de Doran, más daño, más vida, rueda de vida y una poción de vida. Además de evidentemente el TOTEN GUARDIAN, eso siempre. Deciros también que después de eso se suele pillar el bacteriófago, que lo que te da es vida, daño y los ataques básicos de autorroquímicos de velocidad de movimiento durante dos segundos, los asesinatos 60, lo cual está bastante bien. Así que ha hecho un poquito más. Y esto está muy roto, porque gracias al bacteriófago a lo mejor te es más fácil llegar al campeón enemigo y darle hostias e irte después de rositas. Por lo que ya mal, los asesinatos otorgan 60. Esto está muy bien, sobre todo si el jungle campeón, el jungle aliado que diga, te va a banquear. Porque gracias a esto, pues llega a ser mucho, muchísimo antes. Así que a lo mejor os pilláis ante el bacteriófago y de ahí ya las botas, o bacteriófago y de ahí cuchilla negra, o eso ya como veis vosotros. Este es orden correcto, aunque hay mucha gente que se pilla Tiamat de primeras, ¿vale? Como primer objeto. Esto sobre todo, además de que te da muchísimo daño, lo puedes utilizar ahora a la hora de meterte. Utilizas la E, a lo mejor utilizas Tiamat más la W, bueno, básico W a lo mejor Tiamat y luego la Q, mientras te vas con la segunda W, con la segunda E que digan, lo siento. Además, este objeto te da daño de ataque, te da regeneración de vida básica, y gracias a esto puseas más rápido la línea. Esto es, si estás jugando muy agresivo con Renekton, entonces esto a lo mejor está bastante bien. Pero bueno, temas aparte. Lo bueno de este objeto es que la pasiva única, al infligir daño físico a un campeón enemigo, la cuchilla, y reduce su armadura un 4% durante 6 segundos. Se acumula un máximo de 6 veces hasta llegar a 24%. Esto está bastante bien con Renekton porque le es muy fácil acumular el máximo de cargas. Y a lo mejor esto más el conquistador, terminas haciendo muchísimo daño. Por eso se suele pillar la cuchilla negra de primeras, y de ahí este objeto que con Renekton está rotísimo. Este objeto es uno de los únicos que se pilla con campeones como Renekton, porque 60 daño, 250 de vida, 20% de mana, y luego está la pasiva única. Después de utilizar tu definitiva, o sea, es la ulti, tu siguiente ataque básico en un margen de 10 segundos, otorga despertar del dragón durante 6 segundos, 30 segundos de enfriamiento. Despertar del dragón, obtienes un 50% de velocidad de ataque, y los ataques básicos recuperan un 20% del enfriamiento de las habilidades no definitivas. O sea, sé que además de tener más velocidad de ataque, le das así más rapidillo, encima los ataques básicos recuperan un 20% del enfriamiento de las habilidades. O sea, sé que tienes antes la Q, antes la W y antes la E, cuando las utilizas. ¿Qué utilizas la Q? Pues gracias a este objeto vas a tener antes la Q otra vez para volverla a utilizar. Por eso este ítem es primordial. Corre, Nekton. De ahí está calibrado estera, te da vida, obtienes un 50% del daño de ataque básico como daño de ataque adicional. Pasiva única salvavidas, a recibir 400 a 1800 de daño, según el nivel. En un margen de 5 segundos obtienes un escudo equilibrante a 75% de tu vida adicional. Tras 0,75 segundos el jugo se va reduciendo a lo largo de 3 segundos. Y de ahí, la furia estera lo que hace es cuando salvavidas activa, tu tamaño y fuerza aumenta y obtienes un más 30% de tenacidad durante 8 segundos. La tenacidad es aquello que reduce todo stun, todo ralentizamiento, toda ceguera, todo etc. Todo lo que se le llama CC. Lo bueno de este objeto que es, Renekton es un campeón al que es muy fácil meterse, dar de hostias, pum pum pum, e irse, gracias a la segunda E. Por lo que, por eso a este campeón le es muy importante la velocidad de movimiento. Y luego también el tema de escudos, aguantar más, más vida, robar más vida incluso, etc. De ahí está, ángel de la guarda, daño, armadura, y cuando te matan, en un margen de 4 segundos, vuelves a revivir con un porcentaje de vida y un porcentaje de mana. El mana no es una mierda con Rento porque no utiliza mana, pero restauras, pues, 50 de vida. A Renekton es muy fácil iniciar la teamfight, entrar, dar de hostia, hasta no sé qué, que te matan, da igual, revives con esto. Luego está hidra voraz, daño de ataque, 100% de regeneración de vida básica y 12% de robo de vida. La pasiva, el 50% del robo de vida total se aplica al daño infligido por este objeto. Pasiva única en der, los ataques básicos se inflingen entre 20% y 60% del daño de ataque total, como daño físico adicional a los enemigos que estén cerca del objetivo impactado, cosa que le viene bastante bien a la hora de farmear. Por eso os dije que mucha gente se compra Tiamat antes incluso que las botas y que la cuchilla negra y toda la hostia. Por eso mismo, ¿vale? Porque es como un pequeñito hidra voraz. Gracias a este ítem es después cuando ya se compra hidra voraz, gracias a este, este y este. Total, activa única, creciente, inflige entre 60 y un 100% del ataque, del daño de ataque total, como daño físico a las unidades cercanas. Cuanto más cerca esté el enemigo, más daño sufrirá y tiene 10 segundos de enfriamiento. Este está muy bien porque ya de por sí das básicos y haces ondas expansivas que hacen daño a los enemigos que estén cerca, ya sean minions campeones. Y encima luego si la activas, pum, hace como otra onda expansiva y quita un poquito más. Pero esta es la activa. Ya de por sí haces ondas expansivas cuando da golpe a básicos. Este está muy bien para farmear minions. Entre la Q y la hidra voraz las farmeas bastante rápido. Después del Totem Guardian o te puedes comprar la lente del oráculo o bien te puedes pillar el Visión Lejana Modificada. La gente se suele pillar Visión Lejana Modificada porque Renekton cuanto más avance la partida más débil se hace. Por lo que lo que se suele hacer con Renekton es intentar romper las torres cuanto antes. Pusear la línea, matar minions sin parar, pa 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 pa, seguir, seguir, seguir y luego romper las torres que él pueda. Por lo que este ítem, como se puede poner desde muy lejos, pues a lo mejor le beneficia. Que estás puseando Top, pues pones esto en unas hierbas que están muy alejadas sin tener que acercarte a las propias hierbas. Y te pones a pusear la línea rápidamente. Que ves que alguien va por ti, pues vuelves hacia atrás. Y ya está. Estos son objetos secundarios como por ejemplo Yelmo Adaptable, Vida, Resistencia Mágica, Regeneración de Vida Básica, Reducción de Enfriamiento. Y lo bueno es la pasiva única. Esto está hecho para campeones que sean AP, de poder, de habilidad. Recibir daño mágico de un hechizo o efecto reduce el daño mágico siguiente recibido de ese mismo hechizo o efecto un 20% durante 4 segundos. Por eso lo que os dije. Todo aquello que le dé un escudito o le dé una resistencia especial durante X segundos es muy importante con él. Ya que es un campeón que entra, papada de hostias y se va. Esto está hecho contra campeones AP. De daño mágico que el enemigo, que los campeones enemigos son mucho AP. Pues te pillas de modo adaptable, seguro. Sí o sí. Luego está la bota de mercurio. Te da resistencia mágica. Que está bastante bien. Así que un tamaño es contra poder de habilidades. Luego te da un 15 de evolución de movimiento. Y reduce un 30% la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, cegra, cambio de forma e inmovilización. Esto es lo que hace la tenacidad, que os lo expliqué antes. Y se me olvidó comentaros. La Tami Ninja lo que da es más 20 de armadura. Y la pasiva única bloquea un 12% del daño de los ataques básicos. ¿Por qué? Este objeto es muy importante sobre todo cuando te toca un campeón a distancia. Y esta es la build más utilizada en el meta actual. En el orden correcto. Estos son los campeones que van mal contra Renekton. Y contra los que Renekton va bien. Y por nada más chicos. Hasta aquí la guía. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido algo. Ya sabéis que tenéis mis redes sociales en la descripción como siempre. Por favor suscribiros al canal. Que siempre traigo guías de todos los campeones. Al lado del botón de suscribirse os sale una campanita. Activarla y así recibiréis notificaciones de cuando hago un directo o subo un vídeo, una guía o un gameplay. También agradezco de corazón los likes y los comentarios que me dejéis en el canal. Y dejarme en los comentarios que caean peones. Que guías queréis que siga trayendo al canal. En la descripción también tenéis mi link del canal de Twitch. Y por nada más chicos. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente.